Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Porque hoy día, los nuevos emprendimientos son posibles. Gerencia para Todos, con Rafael Líbez, por 88.1 FM. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más felices, aún en las circunstancias más difíciles. Es importante que apliquemos la gerencia en nuestra vida para conseguir soluciones. Y también, en el mundo de la tecnología, tecnología para todos, vamos a presentar opciones para utilizar debidamente y productivamente las posibilidades tecnológicas que están al alcance de todos. Por eso vamos a hacer una conexión remota con nuestra analista Andrea Mantilla. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas tardes. Hola, Rafael. Buenas tardes. Bueno, hablemos primero de lo que es Instagram y cuáles son las razones para tener un perfil empresarial. Instagram es una red social o aplicación para compartir fotos o videos con algunos efectos fotográficos que tienen un gran impacto a nivel mundial. Además, se codea con las más grandes redes sociales del mundo. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué otras ventajas tiene Instagram? Bueno, es gratis. Instagram tiene 200 millones de usuarios activos al mes. El 57% de los usuarios ingresan una vez al día. Principalmente es utilizada por jóvenes entre 16 y 25 años. El 93% de las marcas líderes en ventas están presentes. Simplemente genera emociones en los usuarios, ya que contienen texto más imagen o video y te permite interactuar con tu audiencia de una manera más directa. Entonces, se han preguntado, ¿cómo podrían usar estas imágenes y videos para desarrollar su marca y mejorar la experiencia con los clientes? Pues Instagram lo puede hacer. Solo debes abrir una cuenta, añadir tu logo o foto en la foto de perfil, agregar una pequeña biografía de lo que hace tu negocio y los enlaces a otras cuentas, tal como Facebook y a tu sitio web. Te traemos aquí 11 tips para sacar provecho de Instagram. Mira, muy importante, Andrea, muy importante, porque bueno, muchas personas que están comenzando a utilizar las redes sociales con la primera parte de tu información, pues van a poder abrir su cuenta de Instagram. Pero estos tips que va a darnos a continuación Andrea Mantilla son de sumo interés para quienes ya tienen su cuenta para hacerla efectivamente, eficazmente más productiva. Adelante, Andrea. Bueno, les contamos los 11 tips para sacar provecho de Instagram. Número 1. Mantén un balance de imágenes divertidas de tu negocio. Usa las imágenes para decir la historia de la empresa con un buen balance. Número 2. Usa los videos. Instagram te permite subir videos de un minuto, suficiente para contar una historia con imágenes y sonidos. Número 3. Los hashtags. El uso de hashtags es lo que te va a ayudar a que la gente te descubra, pero no uses más de 5 hashtags por fotos o videos. Número 4. Interactúa. Conéctate con los demás a través del poder de las fotos y videos. Comenta en las fotos de tus seguidores, dale like a las fotos de ellos y responde cuando te dejen un comentario. Número 5. Optimiza tu perfil. Incluye tu link en los comentarios y en tu perfil para mejorar el tráfico a tu sitio web. Mantén tu perfil público para que todo el mundo pueda entrar. Usa el logo de tu compañía como foto de perfil. Usa un nombre de usuario relacionado a tu compañía y que sea igual o similar al de Twitter. Y dale a los comentarios un tono de conversación haciendo preguntas. ¿Qué te parece, Rafael? Muy interesante porque los emprendedores que nos escuchan y que quieren construir un emprendimiento más fuerte, una máquina financiera más fuerte, pueden hacer uso de Instagram de esta forma. No simplemente, vamos a decirlo así, desde el punto de vista recreativo, sino también desde el punto de vista de negocios. Esto es Gerencia para Todos. A través de FM 88.1 Adulto Joven. Y como siempre decimos, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que nos escuchan globalmente. Pueden hacerlo a través de nuestra página web 88.1fm.com, también a través de la aplicación FM 88.1 que pueden bajar a través de la tienda de Play Store. Y también en TuneIn, Gerencia para Todos. Supera obstáculos, mira tu futuro y actúa hoy. Alcanza tu meta. Visita Gerencia para Todos Social Networks, Gerencia para Todos YouTube, Gerencia para Todos Twitter, Gerencia para Todos Instagram y comparte nuestra información productiva. Apps, infografías, utilidades y servicios. Aumenta tu fortaleza emprendedora con los workshops, fitness financiero e imaginación para innovar. Participa escribiendo a gerenciaparatodosya.gmail.com AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial, Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos, e-business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London School of Economics, Mannheim Business School de Alemania y el Lecalle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.